Muy buenas tardes, Yanid, para usted y para todos los televidentes que hasta ahora están conectados con Enlace Noticias. Yo los saludo desde la cancha de la Polideportiva, el barrio Primero de Mayo, en donde en estos momentos se desarrolla un homenaje al padre Eduardo Díaz y precisamente que sea Freddy Villamizar, párroco de la Iglesia San Martín, de aquí del Primero de Mayo, quien nos hable acerca de este homenaje que se está desarrollando el día de hoy, padre. Muy buenas tardes y cuéntenos de qué se trata este homenaje. Sí, buenas tardes. Este homenaje se trata para conmemorar la memoria del padre Eduardo Díaz, ya que él fue propulsor de esta comunidad, los acompañó, entregó toda su vida, entregó toda su vida pastoral, acompañando a la gente, Primero de Mayo, donde él fue un motor principal, por ejemplo, este parque, esta fundación, el mismo colegio, 26 de marzo. La gente lo ama, lo quiere mucho y por eso está en la memoria de todos sus habitantes y por lo tanto, pues, es grato responderle a su labor lo que pudo hacer en vida. Bueno, también nos acompaña a esta hora de la tarde Erley Plata, ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo, quien también nos va a hablar acerca de la importancia de este homenaje para el padre Eduardo Díaz, quien fue una persona muy importante, no solamente para este barrio, sino para toda la comunidad, ¿no? Sí, claro que sí, nuestro padre Eduardo Díaz fue un luchador, nuestro padre Freddy lo acaba de decir, fue la persona que guerrió, fue la persona que se expuso mucho para que hoy en día nosotros estemos gozando de este maravilloso barrio que cuenta con todo, con todo lo que verdaderamente tenemos. De hecho, hoy es un homenaje porque este lugar en el que estamos aquí es el Parque Eduardo Díaz, un parque que se inauguró el año pasado en la fiesta de nuestro barrio y en la cual él estuvo presente, él estuvo haciendo el corte de cinta para inauguración de este parque que es en nombre del Parque Eduardo Díaz. ¿Los tomó por sorpresas a ustedes esta noticia y de alguna u otra manera les causa un sentimiento muy fuerte el saber que fallece esta persona entregada a Dios, no? Bastante. Bastante porque la verdad esto, por él, como lo había dicho, por él es que hoy contamos con esta maravilla de barrio. El padre Eduardo Díaz deja un legado en este barrio y no solamente aquí, sino en todos los nororientes. El padre Eduardo Díaz siempre lo llevaremos con nosotros. Él se merece esto y mucho más. Dios sabe que se fue un líder, Dios sabe que se fue un precursor, sabe Dios y sabemos todos nosotros que de verdad por él es que estamos aquí. Compañeros en el estudio, les doy con imágenes de este homenaje póstumo que se le realiza a esta hora de la tarde al padre Eduardo Díaz, quien falleció en los últimos días. Yanit, usted en el estudio tiene más información. Buenas tardes. Gracias. Gracias.